¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, ventura! ¡Puí, puí! ¡A los chavos de Chico, la ventura! ¡A la gente de la vida! ¡A los chavos de Chico, la ventura! ¡Sí, sí, sí! ¡A la gente de la vida! ¡Para los amigos del Moyar, presente a Ventura! ¡Seguimos! ¡Y el saludo a Ventura! ¡A la gente de la Chico, la ventura! ¡De morder! ¡De morder! ¡De morder! ¡Hey! 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 ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Ja, ja, ja! ¡Una ventita! ¡Otra ventita más! ¡Vamos! ¡Ahí, fees, te muevas! ¡Vamos Rocho! ¡Vamos Rocho! ¡A los coaches! ¡Ey! ¡Re! 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 ¡Heras! Y que llegó esta tarde El nuevo modelo ¿De dónde? En el collar de Cali ¡Ajá! Ahí vienen todos los rubros más hermosos Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos para que pueda levantarse la forma de nuevo Y se se rima la cumbia para que se amanece bailando, ayudándole a todos para bailar, ahí vienen todos los rubros de coletiva, ahí vienen todos los rubros para bailar, ahí vienen todos los rubros de coletiva ¡Sigue! 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 ¡Eh! ¡Way, boy! ¡Way! ¡Way, ray, ray! ¡Way! ¿Dónde están los hinchas de River esta tarde? ¡Cuántos son los hinchas de River! ¡Las manos arriba! ¡Venga! ¡Quiero palmar los hinchas de River! ¡Quiero palmar los hinchas de River! Más arriba, más arriba y los hinchas de boca Adónde están los hinchas de Buenaventura Y su mano manito arriba Y su mano manito arriba Porque esto sigue, sigue, sigue aventura